¿Se percataron ustedes de que luego de que se le comunicó a toda la ciudadanía que venía una prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las 12 de la medianoche hasta las 8 de la mañana del otro día en todo el país? Noticia que fue muy comentada en redes sociales, que dio pie a muchos memes, pero hora después sale otro comunicado en el cual se dice que el Distrito Nacional queda fuera de esa prohibición. Ustedes saben que en este país quien maneja ese tipo de cosas es el Ministerio de Interior y Policía. Y antes de entrar con el show que se expone en este capítulo de Impolíticamente Correcto, no podemos dejar pasar un anuncio muy curioso que hizo la Policía Nacional justamente después del anuncio de Chubasques, cuando le recordó a los miembros de la institución, entiéndase del cuerpo del orden, que está prohibido, oigan que, que está prohibido hacer patrulla o trabajar a título privado. Curioso que la policía salte con este fiambre horas después de que Chubasques salta con el tema de que viene una prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en las calles después de las 12 de la medianoche. Y digo que esto es curioso porque todos sabemos en este país que hay policías, no todos, pero hay muchos policías que en buen dominicano se la buscan con, con, digamos, la gente a altas horas de la noche, la gente que está en las calles andando precisamente yendo de un lugar a otro porque en República Dominicana tenemos una cultura que no es reciente. Lugares míticos en los 80 como el Cambumbo que manejaban el concepto de que cuando tú ya van a cerrar en un lugar X a las 12, tú te vas a seguir bebiendo, tú te vas a continuar tu vida bohemia en ese lugar que es hasta la amanecida. Actualmente en la zona colonial hay un lugar que se llama La Resistencia que cuando todo el mundo cierra, pues arranca para allá, para ese bar. La Resistencia que está abierto hasta el otro día y tú continúas bateo y corrido. Entonces, la policía suele nutrirse de eso, pero si tú le quitas el tema o le pones la prohibición, pues tú le tumbas ese negocio a los policías que se dedican a eso. Por eso digo que es muy curioso que ahora de repente venga la Policía Nacional y le recuerde, entre comillas, a sus agentes que trabajar a título privado está prohibido. Pero, a buen entendedor, quizás muy pocas palabras sean más que suficientes. Ahora bien, ¿dónde estuvo el problema? ¿Y por qué se le echó para atrás el asunto a Chubasques, al menos en el Distrito Nacional, señores? Entonces, hacer eso en el Distrito Nacional afecta directamente los intereses del sector turismo, pero los afecta, de manera evidente, entonces, en la línea de los intereses, entonces, de David Collado. David Collado o el Ministerio de Turismo y su gestión es el gran perjudicado con esta medida. Una medida que no es política, porque ya me dirá usted a mí de qué manera puede la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, y lo digo yo que no tomo alcohol, salvo una copa de vino quincenal, salvo una copa de vino quincenal, pero yo quiero que Chubasques me diga a mí cómo él entiende o cómo él espera que eso se traduzca, a su vez, en una mayor seguridad ciudadana. Y, de hecho, más adelante, en el próximo comentario, en este mismo capítulo, les voy a revelar por qué Chubasques acaba de darse un tiro en el pie, como se dice por ahí. Pero, mientras tanto, que me diga él cómo la seguridad ciudadana se restablece tomando esas pírricas medidas. No, no hay forma en la cual usted pueda ver que la delincuencia va a disminuir por eso. Pero, además, usted lo que está haciendo es castigando a la gente seria, a la gente de bien. Sí, porque yo que no bebo, tengo que reconocer que el clase media baja, clase media, bueno, sale a darse su vueltecita. Un jueves, un viernes, un sábado, pero también hay turistas en la zona colonial que se quedan, como se dice por ahí, rotuteando hasta altas horas de la noche y hay una vida nocturna de la cual la economía nacional se nutre. Es contra eso que atenta esta medita de Chubasques. Y me han dicho que de inmediato sonó el teléfono. No fue a Chubasques que llamaron, fue al presidente. Y no fue David Collado que llamó, no. ¿Usted se imagina quién llamó? Bueno, imagine por el lado de los bichinis por ahí. ¿Por qué no vamos a ser tontos? O sea, ¿cuál es la gran familia que está detrás de David Collado? Bueno, los bichinis. Si David Collado se enoja, no llama a él, manda a llamar al que lo vaquea. Entonces, por ahí va el asunto y ya luego la llamada de Palacio, que no necesariamente la tiene que hacer el presidente, pero llaman a Chubasques. Otro error y en este caso innecesario. Otra gran metida de pata. Con una más así, Chubasques se va. Él tiene ya dos semanas sonando que lo van a destituir. Oye bien, dos semanas sonando que lo van a destituir. Puede ser rumor, pero después de aquello. Que por cierto, día de la Igna Ascensión, haciendo algo casi similar a lo de Chubasques con Ten, con el tema del diluvio que cayó el viernes. Tratando de sacarle el cuerpo al asunto, hablando de los organismos de socorro. Cuando aquí en República Dominicana, para bien o para mal, ya se hizo cultura que la gente vea al Ministerio de Obras Públicas en las calles tirado, cuando hay emergencias como esa. Por poco y mete la pata al mismo nivel de Chubasques con Ten. Entonces, el Ministerio de Turismo se perjudica. Se perjudica el turismo en el país cuando se da esto, de esta prohibición de venta de bebidas alcohólicas. Y estoy criticando esto yo, que no tomo alcohol. ¿Pero por qué lo critico? Porque lo veo irracional. No lo veo pragmático. ¿Cuándo en la vida ese tipo de prohibición ha solucionado el tema de la inseguridad ciudadana en este país? Respuesta, nunca. Entonces, ahí Chubasques, con David Collado, y con la familia Vichini, y con el presidente, sin necesidad se ganó un telefonazo. No, que no tenía que. Ahora bien, ¿cuál es el gran error de Chubasques de cara a quienes están atacando a la policía, de cara a quienes se atreven a desafiar al Ministerio de Interior? Me refiero a los antisociales que ellos quieren someter. ¿Cuál es el gran error de Chu con esta medida? Te lo explico inmediatamente después de estas recomendaciones. Si eres dominicano, que vienes desde el extranjero a pasarte las navidades, apunta este número que ves en pantalla ahora mismo. Es el de ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Ya sea que quieres hacer turismo interno, ya sea que quieres pasar un fin de semana en un hotel, ya sea que quieres también hacer una actividad personal contigo y tu familia, llama o escribe a ViajaTools al teléfono que ves en pantalla y si vas referido por impolíticamente correcto. Tienen una muy buena noticia para ti. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para todos los dominicanos que están fuera y vienen a pasarse este diciembre aquí. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. ¿Por qué Chubasques cometió un gran error en el juego de poder al anunciar esto? Lo cometió porque a Chubasques le ocurrió lo mismo que le pasa a las marcas que ya han agotado su proceso creativo. Entonces, para, entre comillas, sorprender al público, lo que hacen es lanzar nuevos modelos, pero de diferentes colores. O sea, la función, el material de construcción del equipo es el mismo, solo que ahora viene en colores distintos. Cuando una marca hace eso, es porque ya ha agotado su proceso creativo. En esa misma línea, cuando un ministro de Interior y Policía se saca debajo de la manga el casete o la carta de que viene una restricción en el horario de venta de bebidas, es porque ese ministro no sabe qué hacer, es porque ese ministro no tiene respuesta para enfrentar la inseguridad ciudadana y en un momento de desesperación recurre al fiambre de siempre, la prohibición del lugar. Yo no voy a hablar ahora de cómo esto afecta a las libertades individuales, pues no, yo voy a poner el dedo en la llaga, el punto sobre la I. Cuando un ministro de Interior y Policía se despacha con esos señores, es porque ya por su cabeza no hay fórmula alguna para trabajar el tema de la delincuencia. Y peor que lo que les acabo de revelar es que cuando el ministro salta con eso, ya los delincuentes, los antisociales que están en las calles se lo llevan. Ya saben que aquel hombre está listo. Ya saben que no tiene ninguna respuesta o contraataque hacia ellos. Eso es lo peor. Y por eso es que Chubásquez cometió un gran error al venir con esto. Porque se está poniendo en evidencia, se está exponiendo, se está delatando, se está revelando como un ministro que no tiene la más mínima respuesta. Pero peor aún, que no sabe ni siquiera por dónde comenzar. Un ministro de Interior, si quiere hacer que se preserve el respeto hacia él. Esa es la última tecla que debe tocar. Es tan pero tan última que ni siquiera debería considerar tocarla. Pero eso es lo que la desesperación ha llevado a Chubásquez a hacer. Muy mal, fue un desatino agarrar y anunciar eso. A menos del costo político. Pero yo no me fijo en eso. Yo me fijo más bien en el costo de reputación como funcionario. Porque ahora el mismo Luis Abinader, que es inteligente, tiene que estar leyendo esto. Tiene que saber, tiene que sentir que es que su ministro de Interior y Policía no tiene respuesta. Eso es lo que está comunicando. Eso es lo que está reflejando Chubásquez con una medida tan vana, tan básica e ineficiente. Porque si a lo funcional vamos, la gente lo que va a hacer es comprar, el que quiere estar en eso, comprar sus bebidas antes de él. Y hacer su vuelta por ahí. ¿No? Y ya, problema resuelto, no ha pasado nada, todo sigue igual. Esto es una pérdida de tiempo. Pero es una pérdida de tiempo que expone al ministro de Interior de Policía, Chubásquez, de muy mala manera. Ahora sí que estoy convencido de que deben retirarlo del cargo. Porque esta propuesta o esta iniciativa no es más que la confirmación de lo peor. Chubásquez no sabe cómo tomar, cómo agarrar el sartén por el mano en el tema de la inseguridad ciudadana. ¡Gracias!